El gobierno anunció ayer que un 82% de las tarifas residenciales que cobra OCE no van a sufrir un incremento. Vamos a explicarle a la gente para actualizarla, porque durante varios días del comienzo de año hablamos de un aumento del 9,85% de las tarifas de OCE y ayer se hace este anuncio que de alguna manera cambia lo que tenía como percepción la gente. Entonces es interesante preguntarle cómo es que efectivamente empezó a regir el aumento tarifario en OCE. En el gobierno definimos un cambio de criterio, con todo el Poder Ejecutivo, a los efectos del ajuste tarifario. Lo que se había anunciado es que sube un 9,85% para los sectores comercial, industrial y el área de gobierno, pero para el sector residencial, y ahí hago una pequeña observación, es el 82% de los hogares, no es de las tarifas directamente, de los hogares, de acuerdo a los promedios anuales que nosotros hemos calculado, no van a tener ningún tipo de incremento. ¿Esto por qué? Porque nosotros calculamos que aquellos hogares que consumen hasta 15 metros cúbicos por mes, o sea, estamos hablando de 15.000 litros por hogar por mes, quienes no pasen de ese consumo, no van a tener ningún tipo de aumento. Y acá el criterio del gobierno es que pague más el que consume más, y bueno, con ese alineamiento global, aquel de que pague más el que más tiene, bueno, no es exactamente análogo, pero el criterio es ese, ¿no? Lo primero que me surge preguntar es, ¿cuánto es 15.000 litros de agua de consumo por mes? A ver, obviamente que uno lo piensa sin global y es una cifra bien importante. Ahora, ¿cuál es el consumo promedio de un hogar, una familia tipo por mes, cuánto consume? Exactamente, ese número no es caprichoso, sale de lo que se calcula, de lo que es la dotación, que la dotación es el consumo por persona por día, que en el Uruguay anda en una media de entre 130 y 150 litros por persona por día. De acuerdo a lo que es el estudio estadístico del INE, o sea, del Instituto de Estadística a lo que son la integración de los hogares, nosotros promediamos 4 integrantes por hogar en el mes, si se consumen en el orden de, que estamos hablando, de unos 130 litros entre 130 y 150, en realidad la media, y ahí depende un poco de los barrios y los lugares del interior. Pero dentro de esos promedios son entre 130 y 150 litros que cada integrante del hogar consume por día. Eso multiplicado por un promedio de 4, multiplicado por los 30 días del mes, da aproximadamente los 15 metros cúbicos que equivalen a los 15.000 litros mensuales por hogar. La cuenta sale de ahí y todas nuestras políticas de subsidio, nuestras políticas sociales, todos los convenios con el Mides, cuando facilitamos aquellos hogares vulnerables o socioeconómicamente deprimidos, están calculados con ese índice. No pasar los 15 metros cúbicos por mes. Y todas las tarifas sociales o tarifas rurales que están beneficiadas con este criterio, lo mismo, es no excederse de los 15 metros cúbicos por mes. Esto sin duda también tiene un criterio de un uso responsable del recurso. Y después el que usa más, que pague lo que corresponde a una tarifa mayor que lo que está diferenciada y escalonada en función de los bloques superiores de consumo. Para aquellas residencias que excedan estos 15.000 litros de agua por mes, ¿cuál es el incremento? Bueno, ahí hay, como decíamos, incrementos diferenciados según los bloques. Después se incrementa entre 15 y 20, entre 20 y 25, entre 25 y 35, entre 35 y 50, y más de 50 y más de 100 metros cúbicos. Ahí van diferenciadas, son tarifas de 10, 12, 14, 16, hasta 18% pueden llegar a subir. Nosotros la semana pasada en la página web subimos un gráfico para ver, es una tabla de doble entrada donde se muestran los hogares de acuerdo a cómo han sido los consumos promedios, cuál es el porcentaje de aumento, y claramente que aquellos que hasta 15 metros cúbicos por mes no se pasen de ese consumo, van a tener cero aumento. O sea que en algunos casos el incremento puede llegar a ser hasta el 18%. Sí, depende de lo que consuman. Eso es lo que está en el bloque de los consumos superiores. ¿Pero eso qué sería, por ejemplo, para el caso de una gran piscina? Bueno, a ver, eso cada uno usa el agua para que lo quiera, ¿no? O sea que hay gente que riega con el agua de oce. Bueno, depende de los metros cuadrados o las hectáreas que tenga, es el consumo de agua que uno tenga. Las piscinas, sin duda, influyen mucho. Bueno, todo el consumo no es lo mínimo imprescindible para la vida, por eso está calculado hasta determinado rango. Jacuzzi, lavarropas, todos los elementos electrodomésticos hoy con agua, que sin duda son una comodidad y un confort para la vida, pero tiene un estándar superior que nosotros lo que queremos... Bueno, pero lavarropas no es un estándar superior. No, pero lavarropas tiene un montón de litros que consume por día, depende de la cantidad de lavados que se hagan y la ropa que se limpie por día. O sea que también sería bueno tener cuidado y racionalizar, por ejemplo, el uso de lavarropas. A ver, no quiero ridiculizar en entrar en que si alguien usa un lavarropas, está pensado para consumos que no son los absolutamente necesarios, principalmente están en eso, llenado de piscinas, riego o consumo más suntuoso que el que lo usa o el que consume va a pagar más. Ahora, parece ser algo atendible. Es más, cuando voy conversando con usted, me empiezan a aparecer imágenes de algunas cuestiones que ya se han ido. De alguna manera, OCE ha dado señales de que iba a ir en este sentido. ¿Cuándo se habló del tema de racionalizar el uso de, por ejemplo, no usar el agua de doce para lavar el auto, en un lavadero, en un centro comercial y no utilizar? Por el tema del lavado de las veredas, que también muchas veces se usa agua que en otros lugares sería ultra necesaria, que en otros países del mundo sería algo inimaginable usar agua potable para lavar la vereda y acá es algo bastante habitual, uno va, enchufa la manguera en la canilla y lava la vereda. Entonces, OCE había dado señales de empezar a construir una nueva cultura en cuanto al consumo del agua. Ahora, en la instrumentación, ¿no se falló? Por lo menos, cuanto menos en la comunicación, todo esto que estamos hablando, no se podría haber hablado antes para que la gente lo tuviera claro y no fuera el barrer, el incremento, y no hubiera, de alguna manera, esa percepción de que es 9,85%, es decir, ¿no se podría haber comunicado de otra manera para que ahora tenemos la oportunidad de conocerlo bien, pero para que la gente lo supiera antes? Bueno, uno siempre puede mejorar los aspectos comunicacionales, pero de última, OCE, ya hace mucho tiempo, y como tú bien lo decís, llevamos varios años haciendo las campañas de uso responsable, incluso previo al verano, informando a la población de usar el recurso agua, que es un recurso finito, estratégico, que Uruguay, si se quiere, es privilegiado, porque tiene reservas y recursos de agua dulce disponibles como para que no tengamos inconveniente en ese sentido, más allá de los aspectos de cambio climático que hemos tenido en los últimos tiempos, que también ha complicado, ¿no? Entre sequías e inundaciones, que bueno, en pleno verano todavía estamos sufriendo las consecuencias de inundaciones en el norte y sufrimos sequías en pleno julio, cuando a veces tuvimos que llamar también a determinados usos no fundamentales para el recurso del agua. Sí, nosotros permanentemente estamos trabajando con eso, hacer un uso racional, un uso responsable. OCE tiene un programa, incluso nosotros visitamos en el orden de entre 15 y 20 mil niños por las escuelas durante todo el año, haciendo una campaña de comunicación de lo que implica el uso del agua, los aspectos medioambientales vinculados al tema del agua. O sea que... Claro, pero veo que el trabajo es lo que primero marca. Y si uno le dice, bueno, miren, si consume hasta 15 mil metros cúbicos, no va a tener incremento, pero después va a venir por franjas, al momento de anunciarlo, y sobre todo, también al momento de instrumentarlo, porque usted mencionaba un par de ejemplos, a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar que la utilización del lavarropa de manera desade... No sé, iba a decir desafortunada, pero no es desafortunada. De una manera irracional, que la utilización del lavarropa de esa manera podía llegar a influir en el consumo de agua a nivel mensual. Y usted está planteando algo que, si a mí me sorprende, imagino que hay mucha gente que está del otro lado también. Y por eso decía, si son los distintos elementos, si uno utiliza varias veces o en forma irracional, como te voy a decir, lavarropas, lavavajillas y otro tipo de elementos de consumo de agua, sin duda, después va a aparecer la cuenta a fin de mes, en todo lo que se llama, pero primero que nada, como concepto de sociedad, un compromiso con el uso responsable. Y bueno, para eso, ¿qué trabajamos? O sea, de última, la semana pasada, en su página, bueno, nosotros publicamos ya los aspectos del incremento tarifario, ni bien tuvimos formalmente, digamos, todo el sistema operativo y comercial pronto para facturar, porque además ese fue otro tema que, bueno, todo este cambio de ajuste tarifario nos llevó unos días en lo que es toda la parte de ajuste del sistema comercial. Una de las críticas que se hacía por parte de la oposición también es la situación del cargo fijo. Aclaremos un poco a la gente qué modificación hay en ese rubro. Bueno, lo que se hizo fue también aquellos hogares que en promedio en el año 2015 consumieron más de los 15 metros cúbicos, tienen un aumento del cargo fijo y el criterio fue que los que consumieron menos de los 15 metros cúbicos no tuvieron ningún tipo de aumento que fue alineamiento definido por el Poder Ejecutivo. Y si el día de mañana hay un hogar que estaba consumiendo 16.000 litros y logra cambiar su cultura y racionalizar y empezar a consumir por debajo de los 15, ¿se le va a quitar ese incremento? Bueno, nosotros no podemos mes a mes ir cambiando eso. No, anual, usted ha hablado de un promedio. Sí, claro, ese es el criterio. O sea que si alguien logra racionalizar el consumo de agua potable, usarlo de manera más eficiente, va a sentir una disminución en su tarifa. Sí, claramente. No solamente por el pago del agua, sino también por el cargo fijo. El cargo fijo, que el cargo fijo es un número muy pequeño frente a lo que puede ser un uso irracional con el cargo variable. No quiero dejar de consultarle también por otras cuestiones vinculadas a esta estructura, porque usted habla de un cambio que se instrumenta o que lleva a modificaciones en OCE, pero que está de alguna manera orientado por el nuevo criterio del Poder Ejecutivo, esto de que pague más el que tiene más, también aplicado a las tarifas. En ese sentido, para OCE, representa esta modificación un signo de interrogación acerca de lo que van a recaudar, eventualmente puede llegar a haber un incremento en la recaudación. ¿Cómo se posiciona ante los cálculos que hacen en lo previo, obviamente, que esto después habrá que ver cómo se termina de cristalizar? Los porcentajes en los incrementos diferenciales de más de 15 metros se hicieron contemplando para poder compensar a todo el sector que no tiene ningún tipo de aumento, en términos generales, como criterio global. Lo que ustedes dejan de percibir por ese 82% de hogares. Los hogares que consumen menos de 15 metros cúbicos, el otro sector, el 18% restante que tiene consumos mayores, tendería a compensar. Esto lo veremos en el correr del 2016, si esos números se equilibran, pero está planteado en esos términos. ¿Y cómo se hace para conducir una empresa pública en este escenario después de todo lo que se habló en el 2015 y de esa meta que les planteó Astori vinculado a aportar para reducir el déficit fiscal? Y bueno, seguimos haciéndose esfuerzos en temas de gestión, sin duda. Hubo compromisos con el gobierno en algunos puntos, reducción de horas extras, no el 100% de ingresos que precisaría el organismo, en otro tipo de gastos también tener reducciones fijadas para el 2015, que las cumplimos, y tenemos otras metas para el 2016, fijadas por el Ministerio de Economía y coordinadas con OPP, donde también nos planteamos indicadores de gestión, esto está planteado también en el presupuesto entregado a la OPP en julio del año pasado, y estamos trabajando con esas metas. Y sin duda es muy importante lo que ingrese al organismo por tarifa, y es tal el criterio de sustentabilidad financiera que el organismo tiene. Recordemos que OCE no obtiene de renta general en ningún tipo de recurso, tampoco le devuelve. OCE tiene un funcionamiento diferente, tal vez, de otras empresas públicas. Entonces nosotros tenemos que tener un claro equilibrio entre los ingresos por tarifa que el organismo tiene y los egresos, que son tanto en gastos operativos de mantenimiento y las inversiones. Bueno, nosotros tenemos que llevar ese equilibrio, pero además lo tenemos que llevar con un criterio muy claro, que además es lo que está en la Carta Orgánica de OCE, priorizar los aspectos sociales frente a los aspectos económicos. Y no olvidemos también que todos los uruguayos, la mayoría de los uruguayos en un plebiscito de 2004, dejaron en la Constitución que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. Entonces también esos son filosóficamente los grandes criterios que rigen a OCE. Esto que hablo de la Carta Orgánica, priorizar los aspectos sociales y el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Entonces nosotros tenemos que equilibrar esos aspectos. Además, OCE una empresa monopólica estatal, que es la que tiene las competencias de abastecer el agua potable y el saneamiento en el interior. Con estos elementos y con los criterios de ingreso por tarifa, es que tenemos que diseñar una gestión financiera que sea sustentable, contemplando lo que implica que la población tenga agua. O sea, el agua es esencial para la vida, nosotros no podemos vivir sin agua, y por eso también hay muchas de las políticas sociales que se compatibilizan con este criterio de sustentabilidad financiera que tenemos que jugar un equilibrio muy fino. ¿Sabés que me hace acordar? Muchas veces, esto ya se ha conversado, a ver, siempre se dice que el Ministro de Economía es como a quien en el gobierno todos le reclaman y vela muchas veces por los intereses, y tiene como otra cabeza para mirar los números. Ahora, ¿se le está complicando para compatibilizar estos fines sociales y esta inversión y los cometidos de OCE con las políticas que se están instrumentando por parte del Ministerio de Economía? No por la persona en sí, sino por el momento que atraviesa el país, ¿se complica? Bueno, a ver, nosotros somos parte de este gobierno, las empresas públicas responden a alineamientos generales que se dan a través de la OPP, de nosotros en particular, OCE responde al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como alineamientos jerárquicos frente al Poder Ejecutivo, y sin duda los alineamientos macroeconómicos del Ministerio de Economía. Bueno, con ese puzzle de componentes es que nosotros tenemos que llevar la gestión adelante. Sin duda, cuanto más restricciones o limitaciones hay, uno tiene que ser más preciso y más criterioso en cuanto al uso de los recursos públicos. Pero siempre recordamos, nosotros estamos usando el dinero de los uruguayos para poder devolver un servicio que es vital para la vida de los ciudadanos. Entonces, ahí va un poco la gestión. Y, yendo a la pregunta directa, sí, hemos hecho esfuerzos en la gestión para contemplar los requerimientos que nos planteó el año pasado el Poder Ejecutivo, poder cumplir con esas metas, pero seguir también dando y mejorando un servicio de calidad y un estándar que es el que los uruguayos están acostumbrados, y para eso hay que seguir invirtiendo, seguir mejorando la infraestructura, seguir mejorando la gestión, seguir trabajando en tecnología, seguir formando nuestros recursos humanos, nuestros funcionarios, para que estén a la altura y acorde con lo que es hoy, digamos, el desarrollo de la sociedad en nuestro país. Hablando de la calidad y del servicio de OCE, vio que muchas veces se dice, ah, nos aumentan las tarifas, o se decía esto, sobre todo muchas veces a través de las redes sociales, incluso algunos actores políticos, no es un tema solamente de la población, nos aumentan las tarifas, pero el agua sale turbia en varios lugares, se mencionaba, por ejemplo, la situación que se dio a fin de año en Maldonado. ¿Cómo es el servicio y la calidad del agua potable en Uruguay? Así como un lineamiento general. Yo diría que el servicio es bueno, siempre se puede mejorar, siempre hay más para mejorar, OCE es un organismo que tiene toda su infraestructura y servicios, nosotros lo llamamos de servicio a cada lugar donde OCE da agua, desparramados en todo el territorio nacional, tenemos que tener funcionarios, acá en el último pueblito, siempre hay un servicio de OCE, presencia de OCE. Entonces, digo, eso lleva a que nosotros tenemos que mantener, digamos, una gestión, un funcionamiento, primero que nada para la operación y mantenimiento de lo existente, pero después también ir invirtiendo en las nuevas necesidades y en las nuevas demandas. Hoy hablábamos de los estándares económicos que se ha llegado. A ver, mucha más población en el país hoy tiene una calidad de vida muy superior y eso es una realidad, por los niveles económicos, por todo el desarrollo del país y por eso hoy tenemos mayores consumos. Esto de que hablamos, cuántos más hogares hay con lavarropas, con lavavajillas, con piscinas, con autos que tienen y lavan autos, con otras capacidades de riego. Los últimos 10 años se ha incrementado en forma importante. OCE tiene que acompañar ese crecimiento y esa demanda con los estándares. Sin duda hay otro aspecto que es el medioambiental. Junto con esto, nosotros hemos tenido una mayor presión medioambiental que ha exigido a OCE mayores inversiones, mayor desarrollo tecnológico para afrontar alguna problemática vinculada a eso. Y bueno, sin duda para eso también se precisa el ingreso. Hoy tenemos mayores costos para potabilizar debido a cómo viene el agua en nuestra fuente de agua bruta, todavía hablando de lagunas, ríos, arroyos, pero tenemos que tener la capacidad y la responsabilidad de seguir entregando el agua potable que cumpla con la normativa, con el decreto bromatológico, con todas las pautas que el Ministerio de Salud Pública es el que nos exige para brindar el agua con la calidad que sea apta para el consumo humano. Pero por el momento hay que acostumbrarse a que estos episodios, por ejemplo, de turbidez en Maldonado y en otros lugares, sean más frecuentes que lo que eran antes. A ver, esos han sido eventos puntuales. Nosotros entendemos, hoy hay una sensibilidad mucho mayor y es claro, lo de Maldonado fue así. Ahora, el origen del problema de Maldonado es la laguna, no es que oce. Sí, las condiciones de la laguna se han deteriorado, pero lo que pasa es que no fue el año pasado, esto es un acumulado de 60, 70 años, donde tal vez en los últimos 10, 15 años eso se ha acelerado o haya habido un catalizador mayor por lo que es la intensificación de la actividad productiva y agropecuaria, y no solo la laguna de Maldonado, lo tuvimos también en el tema del Santa Lucía, pero estamos trabajando, incluso hoy el gobierno nacional está coordinando a nivel de sus ministerios involucrados, estamos hablando de ganadería, de medio ambiente, de industria, de defensa, trabajando con un plan del gobierno nacional, donde sin duda a ocele es fundamental, porque cuanto mejor venga el agua de nuestras fuentes, menos problemas para potabilizar o mantener nosotros. Ahora, ¿es fácil explicar que un agua se pueda ver turbia y de todas maneras se diga que es potable? Es que el agua si cumple las condiciones de los parámetros que exige la normativa, es apta para consumo humano. Muchas veces nosotros, ha habido toda la discusión del término potable por los parámetros organolépticos, los parámetros organolépticos quiere decir el tema de olor y el sabor principalmente, pero siempre lo hemos dicho, el agua, en todos los análisis que hemos hecho, no ha tenido toxicidad en ninguno de los eventos. Pero aquello que nos decían a mí en la escuela, el agua potable es incolora, inolora e insípida. Sí, está bien, pero a ver, toda la vida desde que existe oce ha habido rotura, y esto yo no quiero justificar la situación, lo que quiero decir es que tenemos que interpretar una nueva sensibilidad y bienvenida sea, porque hay que aprovecharla como oportunidad para mejorarnos. Pero a ver, rotura hemos tenido siempre, y si ustedes miran los comunicados de oce de toda la vida, fue, deje unos minutos abiertos que puede tener turbiedad y se regulariza automáticamente, y los caños se rompen y los caños se van poniendo viejos y hay que cambiarlo y sustituirlo, eso es una dinámica normal del organismo, hay que dar las inversiones para irlo haciendo, y es en eso que se trabaja para poder disponer de los recursos. Pero, digo, no es algo que haya cambiado radicalmente. Y yo quiero decir una cosa más, yo diría hoy que el agua que entrega oce está mucho más controlada, monitoreada, analizada que lo que era hace 10, 15 años atrás. Hoy hay nuevas tecnologías, se analizan nuevos elementos que antes ni se conocían en el agua. Hoy hacemos 50.000 análisis por año en las muestras de agua potable en el país para monitorear y controlar el agua que se le entrega a la población. ¿Pero es mejor el agua que hoy consumimos que la que se consumía hace 10, 15 años? A ver, yo diría que si el agua que proviene de la fuente más allá de cómo esté, o se entrega el agua con la calidad que la normativa exige. Y la normativa hoy es más exigente que antes. O sea que podríamos decir hasta qué es mejor. Sí, hay eventos puntuales, como decíamos, puede haber eventos puntuales si lo ha habido, y o se trabaja para resolverlo. Pero es un agua que cumple con todos los aspectos bromatológicos que la normativa exige. La última, porque aparte usted tiene que irse, habíamos acordado que cerca de las 8 lo liberábamos. También se denunciaron durante, por menos estos primeros días del año, situaciones de larvas que aparezcan en el agua. ¿Qué pudo constatar Ose con relación a esos eventos? ¿En efecto puede llegar a acontecer? ¿Cuál es el análisis que hizo la empresa de esas denuncias? Bueno, bienvenida a la pregunta. Nosotros sacamos un comunicado aclarándole a la población y yo me he cruzado con gente que por lo visto la información no ha llegado o no ha sido suficiente. Las larvas estas están en el exterior de lo que es el sistema de Ose. Esto quiero aclararlo muy precisamente. No viene ningún tipo de larva por las tuberías, por las cañerías de Ose. Las larvas no han salido en ninguno de los casos de las cañerías de Ose. Son larvas que corresponden a larvas de mosca porque las hemos analizado. En cada una de las denuncias que han hecho los hogares hemos mandado gente del laboratorio, nuestros técnicos laboratorios han analizado. Principalmente todos los casos denunciados se han dado en piscinas con agua porque además estas larvas se reproducen en lugares húmedos y frescos y por eso muchas veces se desarrollan. Pero además recordemos, es la recomendación que está haciendo el Ministerio de Salud Pública de no dejar agua en ningún tipo de recipiente y una piscina cerrada que se deja con agua si no tiene los tratamientos o desalinización o descloración o desinfección correspondiente, bueno, en pocos días se producen este tipo de problemas. O sea que no es posible abrir la canilla y que salga agua con larvas. No, en ningún caso detectamos y nunca vino por la tubería de Ose cuando uno abrió la canilla las larvas. Las larvas hemos analizado, hemos visto caso por caso, reitero, de la gente que nos denunció, fuimos a las casas a visitarlos y en ninguno de los casos vino ningún tipo de larva por la tubería de Ose. Milton Machado, como siempre le agradecemos su presencia y volvemos a conversar. No, gracias a ustedes y un gusto por estar acá. La pausa y seguimos con muchas más noticias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. 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 Gracias.